Una lista escolar te cuesta 100 millones de bolívares, ¿y quién coño la puede pagar? No es tan difícil, Maduro, no entiendo cuál es la duda. Además, ni que viviéramos en un país con una inflación que se prevé para final del año en 14.000%, mismo país donde no sólo los útiles escolares están por las nubes, sino también los alimentos, las medicinas o cualquier cosa que cueste algo de dinero por culpa de, no sé, alguna política económica fulminante de casi 20 años que no sólo asesinaría completamente el poder adquisitivo de cualquier venezolano, sino que como Thanos de The Avengers haría que se desvaneciera cualquier forma de economía que pueda existir en el universo. Claro, eso es sólo un escenario, porque si eso pasara, ¿quién coño sería el culpable? ¿Ah, Maduro? ¿Quién? ¿Ah? Reporte semanal. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.